hola muy buenas a todos como estáis espero que estéis pasando un día genial bienvenidos de nuevo a la fuerza veloz como veis hoy os traigo una figurita de banjo kasui que en realidad no es una figurita se trata de un phone and controller holder de cable guys que como veis sirve para sujetar los mandos de las videoconsolas teléfonos móviles o lo que os quepa ahí así que si queréis echarle un vistazo poneos cómodos y quedaos por aquí porque lo abrimos después de la intro vamos a echarle un vistazo a la caja como veis tiene un montón de motivos de este par de personajes banjo kasui tenemos todo bien decorado por aquí el logotipo del videojuego a kasui llevando a banjo por aquí el loguito de cable guys sobre este fondito de estrellas esto se ve en distintas partes de la caja como por ejemplo aquí en la tapa y están bastante bonito todo luego tendríamos aquí un montón de imágenes del videojuego mezcladas con imágenes que han pillado por ahí por ejemplo tenemos aquí un fundido de la cara de banjo que recuerdo ver con esta misma pose en la carátula del videojuego tenemos por aquí el propio cable guys una foto juguetando un mando de xbox y aquí viene un sellito que pone de original font and controller holder luego tendríamos aquí una apertura en la caja no viene con esa lámina de plástico transparente viene directamente al aire lo cual pues hoy no es que me haga demasiada gracia porque luego todos estos artículos cogen polvo cuando están almacenados también hay que decir que la caja pues no es que se aprecien mucha calidad se ven todas esas rayitas de las marcas del cartón y bueno en cuanto al embalaje parece que sí que está bien decorado pero bueno parece que han ahorrado bastantes costes este sería un lateral donde viene este font and controller holder este cable guys sujetando un controlador y también un smartphone también lo tenemos aquí sin nada loguitos de baño kasui por aquí los personajes la parte trasera que viene por aquí con un montón de letras en distintos idiomas simplemente diciendo que es una especie de sujetador de estos mandos de videoconsola y de smartphones y que la función vendría a ser para dejarlo ahí un poco mientras están cargando por ejemplo o para dejarlos ahí puestos y ya está tenemos imágenes aquí de este cable guys también por aquí aparece en baño y kasui los he visto en esta imagen en un montón de revistas de nintendo 64 cuando era un chiquitajo y por aquí el logotipo luego tenemos el otro lateral también el logotipo por aquí las otras dos imágenes que hemos visto en el otro lateral y aquí viene una ilustración un poco graciosa no de cómo se debe dejar no ahí viene lo que sería dejar ahí el mando luego la carita y que se va preocupando y bueno luego está ahí bien puesto no es un poco una ilustración a modo cómico no de cómo se tiene que usar este dispositivo esta figurita que la verdad es que no es nada difícil de usar pero bueno yo la quiero por otros motivos simplemente quería una figurita de baño que soy y no la encontraba de un buen tamaño y este dije bueno pues me encaja bastante con lo que quiero no no es perfecta pero dentro de lo que cabe creo que está bastante bien así que vamos a pasar a sacarla ya de la caja y la ve bueno pues aunque me he tenido que pelear un poquito con el embalaje por fin he podido sacarla aquí la tenéis nos vamos con la review en superficie donde como siempre os comentaré mis primeras impresiones sobre este que volcáis de banjo kasui mientras lo vais viendo dar unas cuantas vueltecitas en el plato rotatorio a modo toma de contacto que sepáis los que sois más nuevos por el canal que yo suelo hacer las reviews en dos partes por lo que luego pasaré a hacer una review en profundidad donde con total detenimiento se acercar esta figura a la cámara para que lo veáis con todo lujo de detalles y no os perdáis nada bueno aquí lo tenéis una chulada de cable guys no conocía yo esta marca pero de buenas a primeras sí que he querido aumentar mi colección de figuritas de videojuegos y ésta no podía faltar estos dos personajes me encantan y el problema es que en el mercado pues bueno no es que haya muchas opciones para conseguir una figura de banjo kasui tenemos por ejemplo los amigos que son bastante pequeñajos no es tan mal pero son bastante pequeñitos a mi ver luego hay por ahí unas cuantas figuras bestiales de resina que ya tienen unos cuantos años en el mercado y es muy difícil conseguirlas pero que aún así pues ya sabéis que a mí la resina me acojona bastante sólo tengo la figurita de flash y alguna de disney por ahí pero bueno como veis para ser una figurita de plástico este cable guys no está mal es una buena opción de precio anda muy bien son unos 30 euros lo podéis encontrar por ahí por los 25 28 dependiendo de la tienda donde miréis también los he visto por 35 40 pero eso ya es especulativo y en general pues está muy bien no porque tenemos a las dos figuras pero por un lado tenemos aquí a banjo y luego kasui que está subido encima de él banjo con las dos manos extendidas para poder sujetar nuestros mandos de videoconsola o móviles y luego tenemos a casu y aquí asomado que está genial porque viene con la mochila con el logo del estudio de rare y bueno pues complementan bastante bien de pintura los veo muy bien me han gustado mucho la figura hay que decir que es un mazacote de plástico que pesa un montón y eso a mí me encanta la base sí que parece que es hueca pero en cuanto a construcción yo la veo genial sobre todo por ese precio del tamaño pues andará por unos 20 y pico centímetros luego la mediremos bien y en general como veis no le falta detalle no está nada mal de colores aquí tenéis las plumas de kasui que hacen ese degradado con un color así rojo anaranjado a uno más amarillento y hoy yo creo que está bastante chula así que tiene como no pues todas estas pelas que tienen las figuras de pvc tiene un montón de ventas por aquí y demás luego pues trae alguna marquita por aquí por el molde he visto por el pantalón de banjo alguna marquita que luego os enseñaré pero en general oye yo la veo genial o sea el precio que tiene no está nada mal unos 30 euros como os he dicho y vienen los dos unos veintipico centímetros en general yo creo que estamos ante una buena figurita que volgáis en este caso de banjo kasui sí que no me gusta mucho pues la pose que trae aquí con las dos manos extendidas pero queda un poco raro pero sí que he pensado que bueno se podría montar por ahí alguna cosita no para completar la figura he visto por ahí piecitas doradas de puzzles gigantes que se podrían poner aquí tal vez ponerle un baño no ponérselo aquí más o menos de la escala de la figura y creo que quedaría también bastante bien pero bueno a nivel general yo creo que es bastante recomendable nos vamos a echarle ya un vistazo en la región profundidad dios enseñó todos los detallitos que trae de cerca pues vamos con la review en profundidad y lo primero que vamos a hacer es medirla hay que tomar en cuenta que el punto más alto de esta figura sería en la nariz de banjo y bueno vamos a ver más o menos cómo anda aquí con la perspectiva de la cámara no se va a ver bien pero yo en vivo veo que son unos 22 con 7 22 con 8 centímetros así que oye no está nada mal en los 22 con 8 centímetros de figura por el precio que tiene y esta calidad me convence luego de anchura habría que coger la envergadura de caso y que tiene una la extendida y otro un poco más recogida y más o menos por no llega a 19 centímetros no llega pero bueno por ahí anda no unos 19 centímetros porque se pueda medir aquí súper bien pero ahí anda de unos 19 si por ahí más o menos agujímetro y luego lo que es la profundidad de la figura que esto también nos puede servir pues más o menos andará también en unos 19 así a hojímetro 18 19 así que menos de 20 para que tengáis en cuenta las medidas por si la queréis meter en vuestras estanterías o en vuestras vecinas luego vamos a utilizar un poquito para ver si sirve para lo que en realidad está construida que es para dejar aquí el teléfono móvil ahí tenéis el mío ahora llevo uno por reno 8 vale un teléfono bastante grandote dentro de lo que es la gama media y bueno como veis ahí está no lo engancha bastante bien se supone que luego podrías dejarlo por aquí cargando y a correr incluso podría poner aquí imágenes del videojuego que darían bastante chulo luego vamos a probar con un mando que tengo aquí a mano que tengo el de la playstation 4 también tengo por ahí algún mando de xbox de la primera pero bueno como veis el de la ps4 lo pilla bien una pena no tener el resto de mandos que tengo en la colección para ir probando pero como veis la función de sujetar mandos y teléfonos pues sí que la cumple ahora os voy a acercar la figurita en la cámara para que la veáis bien un segundito que coloque esto bien por aquí y bueno comenzamos por las caras no ahí están como veis pues en cuanto a detalles no está mal sí que tal vez la juntita entre el ojo y la parte aquí de la nariz por bueno se ve y tal vez que no esté muy muy bien pintado pero es donde donde más flaquea el resto de la figura está bastante bien sacada ahí tenéis los ojos de uno y de otro incluso el pico aquí boca pintada por dentro de color rosa baño viene con los dientes la lengua estas pequeñitas aquí en el morro y bueno luego lo que os quería enseñar no que son pues todas esas vetitas esto ya es casi inevitable por ejemplo tenéis una hacia esta oreja como por aquí en caso y se ve todo lo que baja por aquí por abajo por la cabeza a ver si la puedo sacar bien casi la veo más en vivo que en la cámara bueno pues estas cositas no baja por aquí pero luego como os digo por estas cosas no es que se lleguen a apreciar del todo pero aquí pues tenemos en los brazos pero esto ya es más normal en la mochila que podéis ver ahí otra la habitación pero a ese nivel no tendríamos luego por aquí como veis alguna más y la parte de la cabeza lo mejor por aquí con el cabello bueno eso en cuanto a los que seáis muy muy detallistas que no queréis tener ningún tipo de petita así que se vea de rebaba pues hoy tal vez nos convenza demasiado pero bueno luego tenéis ahí por las manos todos estos elementos que es bastante normal dentro que son las figuras de pvc ya tenemos experiencia en ver estos detallitos pero bueno en general están bastante bien no luego tendríamos los otros defectos que son las marcas en el molde ahí a ver si se ve en el pecho ahora os enseñaré la figura detalle por detalle no sé si se va a apreciar pero por aquí tiene una pequeña marquita en el pecho tal vez sea más la de los pantalones me refiero a este tipo de marcas como veis ahí tiene plieguecillos aquí en el trasero y luego tiene aquí como una especie de marquita esto pues bueno vienen marquitas en el molde de terminación de acabados pero bueno en general como lo veis están bastante bien tiene ahí las caritas bastante bien detalladas el colgante de banjo todas las plumas de kasui está muy bien sacado no tenemos incluso aquí la mochila con el novito del estudio ver no tenemos incluso los brochecitos de la mochila que por aquí pues todas las sedillas que sujetan aquí lo que son las asas de la mochila bastante bien pintado todo dentro de lo que cabe esto cositas mucho peores en figuras que son el doble de caras me refiero a las galleries que están por 45 50 60 y pico euros y bueno pues ahí tenéis nuevo su colgantito las manos con las tarpas pintadas el cinturón del pantalón la hebilla los pies aquí también pues no tan más esas venidas que os digo pero bueno general como veis la figura no está nada mal vale volvemos un poquito a la parte de caso y para que veáis un poquito lo que es la mochila entre por sus piedecitos haciendo ver que aquí está caso y metido y bueno tiene aquí en el pantalón baño que se ve un poco que está cargando no que tiene así los balazos extendidos y está cargando con vuestro mando o vuestro smartphone en general bueno pues la figura a mí me ha gustado bastante sí que esta pose de los brazos extendidos no es mi favorita pero oye no está mal luego aquí tenéis la base que lleva aquí el logo de cable guys y una cosita que me ha sorprendido que es de microsoft corporation sí bueno veía los los mandos del xbox en la caja pero no tenía ni idea de que esto vendría a ser una especie de colaboración o de empresa de microsoft está manufacturado por exquisit gaming y que es una marca registrada una web y supongo que aquí pues vendrán unos cuantos que volgáis más y en ahí bueno patente pending no sé exactamente qué significará pero bueno ahí tenéis el logotipo y como veis por la figura está genial no no es una figura en sí pero bueno yo creo que está genial y que va a quedar muy bien con el resto de figuritas de videojuegos que tengo y hasta aquí el unboxing de hoy espero que hayáis disfrutado con este cable guys de banjo kasui dos personajes a los que les tengo un cariño monumental como todo lo que rodea la nintendo 64 si os ha gustado este tipo de contenido por favor dejadme un buen like os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si me queréis seguir por favor muy importante suscribiros al canal si es que no estáis suscritos ya y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo un vídeo o